Festejan a la señora del refugio en la comunidad Los Remedios de Jiquilpa, el Michoacán. El día de la fiesta es el 4 de julio, con diferentes actividades religiosas, y el jueves 5 de julio participarán los hijos ausentes. Bueno, este festejo se lleva a cabo año con año, tradicionalmente festejando a la Virgencita del Refugio. Comenzamos sus fiestas padronales del día 25 de julio y concluyen el día 5 de julio. Durante este novenario tenemos bastantes eventos, grupos de fama internacional, grupos que siempre nos están acompañando. Ahorita no tengo el programa para decirles exactamente cuáles son, cómo se llaman. Ahorita me acuerdo de los últimos que es en los que estamos trabajando. Con el que concluimos es el día 5 de julio, que es la fiesta de los ausentes, la última fiesta patronal que se lleva aquí. Y ese día vamos a tener como cierre de la novena, la Sonora Enamita, Los Morros del Norte y otros grupos que tenemos en... son grupos sorpresa. Bueno, de todo corazón los invitamos, el pueblo de Los Remedios, está a los espera con los brazos abiertos para el próximo año, si este año no tienen oportunidad de venir, el próximo año comenzamos el 25 de julio y terminamos el 5 de julio. Corto.